Aquí está, esta es la imagen del día. Los únicos dos camiones recolectores de basura que han podido salir del puerto de Cartagena. Los compactadores salieron del puerto en grúa y escoltados por la policía, pues aún no han cumplido con las revisiones de sanidad y mecánica necesarias para poder transitar. Aunque el importador asegura que los vehículos están listos para entrar en operación, la autoridad ambiental de Cartagena dijo que en el segundo lote de camiones que llegó ayer, venían desechos tóxicos y que en su eliminación se violaron los procedimientos de transporte marino.